Y puro sabor, primo, por Linares, oiga Los quiero invitar a una pena virgo, así como estés, así como estás Agárrate una tablet o tu celular, hazte un en vivo y ponte a chupar Y chúpale, y chúpale, y chúpale sabroso, que te valga si andas haciendo el oso Lo importante es pasarla bien y ya, tú solo nada más, mientras te ven los otros Y chúpale, y chúpale, y chúpale con madre, a quien disguste que chingue a su madre Tú solo vive para dejar vivir, y mira como así, te la pasas con madre Chúpale, y chúpale compadre, puro Remix Music Los quiero invitar a una pena virgo, así como estés, así como estás Agárrate una tablet o tu celular, hazte un en vivo y ponte a chupar Y chúpale, y chúpale, y chúpale sabroso, que te valga si andas haciendo el oso Lo importante es pasarla bien y ya, tú solo nada más, mientras te ven los otros Y chúpale, y chúpale, y chúpale con madre, a quien disguste que chingue a su madre Tú solo vive para dejar vivir, y mira como así, te la pasas con madre Y chúpale, y chúpale, y chúpale sabroso, que te valga si andas haciendo el oso Lo importante es pasarla bien y ya, tú solo nada más, mientras te ven los otros Y chúpale, y chúpale, y chúpale con madre, a quien disguste que chingue a su madre Tú solo vive para dejar vivir, y mira como así, te la pasas con madre Y puro corzales oiga Y puro corzales oiga